Mientras haya tanta infección en el mundo, van a seguir apareciendo cepas. Si las miramos, el virus va a seguir mutando porque tiene mucha masa y muchas posibilidades de mutar. Afortunadamente, lo que hemos visto hasta ahora es que las cepas que al menos se han identificado, hasta donde yo sé, aumentan o pueden aumentar la transmisibilidad, pero no parece que sean más graves por ahora. Con lo cual, como dice Tony, es una carrera entre la vacuna y la transmisibilidad del virus. Y pueden o no hacer alguna, y estamos pendientes de ver, impacto en la vacuna, pero un poco lo que decía antes, las vacunas no funcionan o no funcionan. Lo que esperamos que pase es que si alguna de estas variantes tiene un impacto en la vacuna, pues la eficacia pueda disminuir un poquito o aumentar o lo que sea, pues siempre haciendo reajustes en vacunas se debería poder controlar. Con lo cual, a ver, las variantes van a seguir por ahí, estamos haciendo observación y esperamos ganarle el pulso poco a poco.